Hoy me pregunté por qué el final De nuestra historia es triste Si lo que sentí fue tan real Y nunca lo creíste Saber de qué sirvió lastimarse así Yo sé muy bien Dijiste cosas que sabes no son verdad Y aunque ya no estás No olvidaré tus marcas quedarán Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar Sin mirar hacia atrás Hoy el tiempo es una señal Y una respuesta a todo Y si alguna vez te encontraré Si será bueno verte y saber Si esta canción Solo es el adiós Que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Y espero que alguna vez Puedas ver que te amé Hoy me pregunté Me pregunté por qué el final De nuestra historia es triste Y si alguna vez te encontraré Si será bueno verte y saber Si será bueno verte y saber Si esta canción Solo es el adiós Que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Sé que muy lejos estás Sé que buscas otro lugar Sin mirar hacia atrás Cuánto me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez Puedas ver que te amé Como yo te amé mi amor Nadie, 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 nadie te amará Como yo te amé mi amor Nadie, 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 nadie te amará Como yo te amé mi amor Sé que te amé Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Como yo te amé mi amor Sé que te amé mi amor Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás fin te amé mi amor Sé que ya no volverás Sobre que si te amé mi amor